Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Soy Sol González y hoy voy a hablaros de The Ancient Gods del DLC de la expansión para Dune Eternal. Ya sabéis que Dune Eternal me parece un auténtico juegazo. Creo que es el mejor shooter que se ha hecho en la última década y un referente dentro del género. Y este Dancing Gods que ha llegado en dos DLCs, uno que se publicó en 2020 y otro, esta segunda parte, que se publicó la semana pasada, y que sirve como expansión en la historia y que nos sirve para disfrutar unas horas más de este maravilloso Dune Eternal. En los próximos minutos os voy a enseñar un poco de gameplay de este Dancing Gods y también os voy a hablar de lo que me ha parecido, de la dificultad inicial y de otros aspectos y novedades del juego. Así que poneos cómodos, abrid vuestro refresco, coged las palomitas y comenzamos. Como os digo, The Ancient Gods nos permite disfrutar de más Dune Eternal y eso me encanta, aunque en sus primeros compases el desafío tiene un pico de dificultad que para mí creo que es excesivo, ya que como ocurre con otros DLC, los desarrolladores no calibran bien que probablemente lleves unos cuantos meses sin poder jugar al título y enfrentarte de buenas a primeras, o en mi caso enfrentarme de buenas a primeras a un desafío, sin darme un poquito de tiempo para recordar mecánicas, supone un reto bastante severo, casi injusto, al menos para mí, o es mi opinión, vaya. En mi caso, durante los primeros compases del primer DLC tuve que bajar la dificultad de Dune Eternal hasta volver a asimilar todas las mecánicas, algo que también me sirvió para volver a darme cuenta de lo profundo que es el juego original y de lo bien que nos iban integrando poco a poco las diferentes mecánicas de juego para presentarnos un colofón final desafiante, divertido y frenético. Tras superar las primeras arenas de la primera parte de The Ancient Gods, fui reencontrándome con todas las mecánicas del último Dune, volviendo a utilizar con habilidad el impulso, recordando los puntos débiles de cada enemigo, en qué lugar estaba cada arma, cuáles eran mis accesorios favoritos para cada arma y en definitiva fui quitándome el óxido cerebral entre comillas para volver a analizar con precisión cada arena, el orden en el que eliminar cada monstruo y cómo moverme para recibir la menor cantidad de daño posible, lo que me permitió por fin volver a disfrutar de este juegazo que es Dune Eternal con esta expansión. Una vez os he hablado un poco de mis inicios y de ese pico inicial, toca ahora que os hable de lo que nos ofrece como nuevo la expansión de The Ancient Gods, que aunque no está del todo bien calibrada en lo que a dificultad se refiere, sobre todo a su inicio, sí que se reserva, sobre todo para la segunda parte, la mayoría de las novedades a nivel jugable que se distribuyen, como os digo, por toda la expansión, pero se centran en esa segunda parte, en ese segundo DLC, sobre todo, yo creo que precisamente para que el primero sirva un poco como refresco de las mecánicas jugables de Dune Eternal. Tras recordar las mecánicas básicas de Dune Eternal y mientras sudamos la gota gorda para redactarnos al juego, vemos cómo ID Software va añadiendo más madera a nivel jugable, comenzando por nuevos monstruos o variantes de los ya conocidos que llegan con algún tipo de poder aumentado, más armadura o mecánicas totalmente nuevas que deberemos de aprender para ir avanzando por la aventura. Dos de los monstruos más interesantes que me he encontrado son el Imp de piedra, al que debía matar con el modo automático de la escopeta o con el martillo del centinela del que os voy a hablar más adelante, o el Zombichillón, un nuevo demonio que al morir hace que el resto de sus aliados ganen poder, por lo que me di cuenta de que debía de intentar no matarlo hasta el final de la arena si no quería que las cosas se me pusieran muy cuesta arriba. También me encontré con nuevas mecánicas a la hora de desplazarme por el escenario con la ayuda de mi gancho y sobre todo el factor diferencial de este Ancient of Gods es el martillo de centinela, un poderoso martillo de guerra que se puede utilizar pulsando la tecla V y que permite dejar aturdidos a los enemigos y obtener grandes cantidades de munición o escudo, así como ser increíblemente letal combinándolo con otras armas y todo un aliado que nos va a resultar crucial para superar arenas cargadas de docenas de enemigos que serán imposibles de superar sin esta emblemática arma que da un girito de tuerca más a Dune Eternal hacia la dirección correcta. Como os digo, sin esta arma algunas arenas no las podría superar directamente, sería imposible. Con todo este cúmulo de nuevas mecánicas a las que hay que sumar todo lo que ya tenía Dune Eternal y de nuevo un gran diseño de niveles, me encuentro con que The Ancient Gods es una expansión que da un colofón final a un videojuego seccional, recordándome por qué era tan bueno Dune Eternal y además sumando más madera y diversión durante unas 8 horas extras que son deshaciantes y maravillosas. Para ir cerrando este video, The Ancient Gods, la expansión de Dune Eternal, da la oportunidad de cerrar un ciclo por la puerta grande, de disfrutar de nuevo del que para mí es el mejor shooter de corte clásico de los últimos años. Sí, es cierto que el inicio se puede hacer un poco cuesta arriba para los jugadores que no hayan tocado el último Dune en unos cuantos meses, como era mi caso. Pero una vez volví a recordar todas las mecánicas, me di cuenta de lo bueno que era Eternal y además vi como se me presentaban nuevos monstruos, mecánicas y desafíos para ofrecerme una vez más un juego único que sigue siendo el rey de su género sin lugar a dudas. Recordad además, amigos de Vandal, que Dune Eternal de Ancient Gods está disponible de forma gratuita para los poseedores de la Deluxe Edition de Dune Eternal, además de formar parte de los contenidos del pase del año 1, así como se puede adquirir por separado por 19,99€ cada uno de los dos DLC que componen esta expansión. Esto es todo amigos de Vandal, recordad, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo amigos, chao chao. Un saludo amigos, chao chao. Un saludo amigos, chao. Un saludo Zero. Un saludo amigos, chao.